Amigos comenzamos este 2021 con una noticia completamente devastadora. Nos vestimos de luto para despedir a una de las grandes del mundo de las rancheras. Quédate conmigo aquí en Famous Close Up porque te contaré todos los detalles. A lo largo de la historia de la música de México definitivamente han sido demasiadas personas las que han querido alcanzar el éxito escribir música, cantar y sobre todo llegar a nuestros corazones. Sin embargo pues han sido muy pocos los que han logrado sobre todo una de las últimas cosas y es formar parte de toda nuestra vida y estar en nuestros recuerdos más memorables. De hecho son hasta con las manos contadas y uno de esos me atrevería a decir que es nada más y nada menos el grupo de las Gilguerillas quien no conoció en los años 50 a Imelda y a la mismísima Amparo Higuera Juárez. Una mujer que con su voz nos cautivó a todos y a pesar de que algunos de nosotros quizás no habíamos nacido hasta el día de hoy pues su música sigue sonando en todos nuestros reproductores. Lamentablemente amigos pues una gran dinastía, una gran mujer, una gran figura del mundo del espectáculo pues lamentablemente perdió la vida. Se trata nada más y nada menos de nuestra queridísima Amparo, una de las voces principales de las Gilguerillas. De hecho pues a través de un comunicado oficial nos transmitirían pues que esta agrupación se encuentra de luto y lo hicieron a través de las siguientes palabras. Con gran tristeza les informamos que nuestra querida Amparo Higuera Juárez se nos ha ido, gran compositora, cantante de la música ranchera, que junto a su hermana Imelda formaron el dueto de las Gilguerillas. Ahora su legado musical quedará por siempre, que en paz descanse. De hecho amigos, desde que comenzó este 2021 Amparo se encontraba completamente delicada de salud. Tuvo que ser ingresada de manera de emergencia a un hospital. Una de las personas quienes formó parte de la agrupación luego de la pérdida de Imelda fue Mercedes Castro. De hecho, Mercedita pues estuvo al pendiente de todo lo que le estaba pasando a Amparo y en múltiples ocasiones utilizó los medios sociales para pedirle a todos sus fanáticos que por favor oraran porque cuando había vida pues todavía había esperanza. Y esto es lo que nos decía Mercedes. Donde hay vida hay esperanza. Dios es grande y poderoso. Dios bendiga a mi compañera Amparo de las Gilguerillas. Les quiero agradecer mucho por sus oraciones. Amigos y amigas y gracias por su apoyo en estos momentos tan difíciles para sus amistades, fans y para mí que la quiero tanto y ella lo sabe. Bendiciones. De hecho, pues esto lo escribiría el 6 de enero a través de su cuenta de Facebook. Y la despedida de Amparo se dio el día de hoy. La cantidad de canciones, de música que escribió Amparo pues son completamente innumerables. Son completamente fantásticas. Una de esas canciones que la verdad a mí me gusta bastante, no sé si también es su favorita, es la del noguillo despuntado. Y pues ni les cuento de qué se trata el vato gacho. Amigos, me encantaría saber qué canción fue su favorita de las Gilguerillas estando en vida. De hecho, su última presentación fue en el 2002. Y aquí prácticamente pues todos lloramos al despedirlas. Y Melda y la misma Amparo formaron pues una pieza fundamental, no únicamente de la música, sino también participaron en películas de la época del oro, del cine mexicano, en los años 50, como Ir al Rey. Y esta película pues a ustedes los va a cautivar, así que se las recomiendo mucho. Me encantaría leerlos aquí en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad de Femos Close Up.